Hola amigos, acompáñame a hacer estos hermosos aretitos inspirados en el capital américa de la serie de Marble y se me ocurrió hacerlos de arcilla polimérica y me encantó el resultado, ¿ustedes qué opinan? Así que vamos a empezar, vamos a ocupar clay blanco, azul y rojo, este cortador de estrella un cortador redondo pequeño, otro cortador redondo más grande la extrusora que me encanta porque puedo hacer muchas cosas con ella y nuestra navaja y este pedazo de cerámica aquí pongo la clay blanca y voy a cortar cuatro estrellitas porque voy a hacer cuatro aretitos un super tip que tengo para como limpiar los bordes de cada pieza es con un cepillito o una brochita pequeña suavizo los bordes y eso me evita más trabajo así que, ¿por qué? porque ya no voy a tener que lijarlo cuando la pieza ya esté terminada antes yo lo lijaba los bordes porque pues paralizar los bordes pero era mucho trabajo y me di cuenta que con un cepillito se puede hacer cuando la clay está fresca vamos con el color rojo estoy diciendo clay pero en español es arcilla polimérica este es el nombre verdadero en español voy a cortar una base de color rojo con este círculo esto es únicamente para... va a ser la base de nuestro aretito donde vamos a ir colocando las piezas y nuevamente voy a alisar los bordes con la brochita que les dije, el pincel bueno vamos con el color azul y voy a cortar los circulitos que vendrían siendo el centro estos solamente los voy a alisar con mis dedos ok, vamos a poner una base del círculo rojo y vamos a centrar aquí el circulito azul y encima le ponemos la estrellita en el centro ya que quede bien centrado, hacemos lo mismo con la otra con la ayuda de esta herramienta extrusora voy a hacer este espaguetito simplemente coloque la clay ahí adentro y esta sale de esta forma ya listo se puede hacer en forma manual si no tienes esta herramienta también pero si la tienes pues es más rápido así que vamos a colocar primero un circulito, un círculo rojo un espaguetito, yo le digo espagueti a esto lo vamos a empezar con el color rojo de ahí va a ser blanco y de ahí otra vez rojo y aquí tienen que tener mucha paciencia porque en la unión es un poco difícil pero imposible con la ayuda de herramientas puedes suavizar la unión de las dos puntas para que no se vea tan visible en el rojo no se ve mucho en el blanco así entonces pues con paciencia ya está dando la forma es súper fácil este diseño realmente no tiene complicación pero queda muy bonito para las personas que les gusta a las jóvenes que les gusta este esta serie es un regalo muy bonito que se puede hacer como paso final pues le pongo el borde rojo ya para terminar le coloco el borde rojo y con esto estaría ya finalizando lo que es el diseño de este aretito y ya está listo voy a hacer lo mismo con todas las demás piezas lo voy a poner aquí en papel blanco para meterlo al horno este es mi pequeño hornito donde hago mis aretitos y voy a seguir las instrucciones del paquete de la arcilla polimérica para cocinarlos ya cuando esté listo solo faltaría instalarle las partes metálicas para colocarnos el arete en la oreja y vean así es como quedó me encantó espero les haya gustado este tutorial agradezco que se suscriban que lo comenten y lo compartan gracias